Sabes, no te ruego más, me cansé de ser un mendigo de amor Me cansé de mendigar amor, me cansé de seguir esperando Ya no más tus picajas de amor, ese amor no es fiel, solo es falso Renuncié a ser mi mendigo de amor, esta soledad me está destrozando Yo no quiero tener que rogar, y me juzguen mal por estar esperando Hoy espero, sanar mis heridas sin guardarrencor No te culpo de eso vida mía, culpable soy yo, que te amo sin razón Yo no sé qué hacer, tanta indiferencia a mí me está matando No sé en qué pensar, si en ese silencio me estás olvidando Javier Flores, suena bonito Yo no sé qué hacer, tanta indiferencia a mí me está matando No sé en qué pensar, si en ese silencio me estás olvidando Te necesito tanto corazón, y aunque sin ti mi vida esté perdida Yo borraré los recuerdos de tu ausencia Quizá tu amor podrá curar mi herida Borraré los recuerdos de tu ausencia Quizá tu amor podrá curar mi herida No sé en qué pensar, si en ese silencio me estás olvidando Yo no sé en qué hacer, tanta indiferencia a mí me está matando No sé en qué pensar, si en ese silencio me estás olvidando Me cansé de enemigar amor No sé en qué pensar, si en ese silencio me estás olvidando